¿Qué hace que la física sea tan genial? La física analiza cómo suceden las cosas, la razón por la que suceden, y lo explica. Un físico, por ejemplo, ve un móvil en movimiento y se pregunta ¿Cómo puede moverse? ¿Qué es lo que proporciona un movimiento hacia adelante? ¿Cómo pueden girar las ruedas? Pero... ¿Qué es la física? Cronómetro, comencemos. El objetivo final de la física es comprender el universo que nos rodea. Esto va desde pequeñas partículas intermoleculares hasta cosas enormes como sistemas solares completos. La física sostiene que deben existir reglas fundamentales que gobiernan el cómo de todo lo que nos rodea. Y es trabajo de los físicos averiguar cuáles son estas reglas y aplicarles fórmulas. Es realmente fascinante lo mucho que ya sabemos, pero alucinante lo que no sabemos. Mecánicas tan simples como la famosa ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, pueden ayudar a los científicos a comprender el movimiento básico de casi cualquier cosa. Eso responde cuál es el objetivo básico de la física, pero no responde a lo que realmente se hace en física. Bueno, en su forma más simple, la física es matemáticas aplicadas. Piensen en una caja de herramientas. Básicamente, todas las matemáticas que he aprendido desde la escuela primaria son herramientas que se incluyeron en esta caja. Todos comenzamos con una caja de herramientas vacía, y a medida de que envejecemos y aprendemos matemáticas más complicadas, compramos y aprendemos a usar nuevas herramientas. Para cuando llegamos a la física, tenemos un buen conjunto de herramientas con la que estamos muy familiarizados, pero nunca las usamos antes. Mira, las matemáticas te enseñan cuáles son las herramientas y refina tu habilidad para usarlas, pero nunca las usas realmente. Entonces, ¿cuál es el propósito de conocer estos conceptos matemáticos? ¿Cuál es el propósito de poseer y aprender a usar herramientas? Para construir cosas. En física, tomamos las herramientas que hemos aprendido en nuestras clases de matemáticas y las aplicamos a problemas del mundo real. Por ejemplo, si queremos saber qué tan alto viaja una pelota que fue lanzada hacia arriba, podemos usar el álgebra que aprendimos hace un par de años en la escuela. Así que descúbrelo. Usa todas las herramientas que has acumulado a lo largo de tu educación para descubrir cómo se comporta el mundo. Pero... Hablar en un minuto sobre este maravilloso tema sería una falta de respeto. Así que les recomiendo el canal Materia Gris, que habla sobre este tema de una manera más desarrollada. Les dejo el link en la descripción. Los espero. Fin.